Nos acaban de comunicar una noticia importantísima y la compartimos con vosotros y es que la sala de apelaciones del Tribunal Supremo siguiendo la acusación popular de Vox con mi compañero Pedro Fernández ha desestimado los recursos de FON y de Jordi Sánchez y por tanto continúa en prisión incluso habiendo tenido la petición de libertad por parte de la Fiscalía. Es una noticia muy buena y lo más importante es que el contenido del auto judicial nos da mucha fuerza para mañana que sabéis que están citados todos los golpistas y parte de ellos vamos a hacer todo lo posible para que entiendan prisión. Nos lo han comunicado, llegamos aquí y os lo comunico. Pero bueno, esto venía porque vamos a brindar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un brindis que hacemos siempre en Vox cuando tenemos una comida vosotros no soy de Vox pero evidentemente compartimos seguro lo que significa el brindis. Y el brindis dice así Vamos a brindar como se brinda en las grandes ocasiones y esta es una gran ocasión porque estamos aquí en tierras vascas con un puñado de españoles valientes dispuestos a defender la patria. Y lo hacemos con el brindis de don Diego Hernando de Acuña poeta y capitán de los viejos tercios de la infantería española que dice así No os preguntarán por mí en estos tiempos a nadie le da lustre haber nacido ser un gol en casa grande pero si pregunta alguno lo bueno será contestarle que española toda bien amé, reñí, di mi sangre pensé poco, recé mucho jugué bien, perdí bastante y porque de esta empresa loca que nunca debió intentarme que perdiendo ofende a todos que triunfando alcanza a nadie no quise salir del mundo sin poner mi pica en plantes por España por España y el que quiera defenderla honrado muera y el traidor que la abandone no encuentre quien le perdone ni en tierra santa cobija ni en tierra santa cobijo ni una cruz en sur de espojos ni la mano de un buen hijo para cerrarle los ojos por España todo por España ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!